El Pato para Volar La mujer que sabe amar, la mujer que sabe amar Se deja mamar su chucho, se deja mamar su chucho El Pato para Volar, El Pato para Volar No necesita ladrar, no necesita ladrar Cuando te quieren joder, cuando te quieren joder Jamás te van a avisar, jamás te van a avisar Y para el doctor, Osmar Mija Carrión En Ayabaja El pobre tanto sufrir, el pobre tanto sufrir Mejor se quiere morir, mejor se quiere morir Así se pone el doctor, así se pone el doctor Cuando no puede subir, cuando no puede subir El gallo para cantar, el gallo para cantar Tiene que cerrar los ojos, tiene que cerrar los ojos Así se pone mi suera, así se pone mi suera Cuando le pican los piojos, cuando le pican los piojos Ay, 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 dijo una fea, porque a mí no me quedan Como si yo no tuviera, lo que las bonitas van Ay, 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 dijo una fea, porque a mí no me quedan Como si yo no tuviera, lo que las bonitas van Ay, 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 dijo una fea, porque a mí no me quedan Como si yo no tuviera, lo que las bonitas van Ay, 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 dijo una fea, porque a mí no me quedan Como si yo no tuviera, lo que las bonitas van Rony Ray Estudio, y una Música Rony Ray Estudio